Radio de alto, radio educativo Dange pa escuchar, co placer nos da si es disfrutar Feliz a tarde Si querido oyente, nos informa bucaba si, nos sabe como da señora Una señora con la tristeza que námonos, coque papia, señora llámonos Marvis Wynster, señora Marvis Wynster Buen bien en el programa Corso da Papia Buen tarde a todos los oyentes, buen tarde a la frente también Mi nombre es Marvis Wynster Lo que me da mi tristeza de adelante A ver tarde está, maquita mi pie Y ahora que comando Durante que no me quita mi pie Ahora no te voy a quitar No te voy a explicar Te voy a adelantar Ahora me quita mi pie Que me voy a dar y que me voy a suceder después Ma ya me dimasco a un trato Como no está contento Y trato no te voy a enseñar No te voy a explicar No te voy a explicar No te voy a explicar Mi pie no está bueno No te voy a explicar Y ahora está en octubre Y yo vine Y yo vine a mi pie Y yo vine a mi operación en anuario Y yo vine a mi pie Y yo vine a mi pie No te voy a dejar Y tus infertos No te voy a dariony No te voy a explicar No te voy a decir No hay una vacuna Y las voy a dejar Y nosotros Te voy a explicar no está presentado. Está emocionando que el doctor no está controlado. Entonces ahora no está controlado, controlado y después había un día. Ahora no está controlado, no está controlado, no está controlado, no está controlado, no está controlado. Ahora y el doctor, un día y me dijo, si el señor no está quitando el pie delante para mí, que va a nuestra vaca. Me dijo, no es bueno, ¿qué haces? Tengo que quitarlo, tengo que quitarlo. Ahora se quedó así, después el doctor dijo, después una semana, ¿qué nos pasa? Después, una semana, el doctor, otro, el doctor Bollevini, él alistra, el pie, y me dijo, no, no puedo decir nada que el pie, porque se quita el pie mismo. Me dijo, no, no tiene otra manera, no me dijo, no. Me dijo, ¿qué haces? Tengo que quitarlo, tengo que quitarlo. Ahora, ahora vamos a quitar el pie, y nos llega a ver, el señor de Miami te quitar el pie, no tengo que quitar el pie, es una manera más bruta, mi, ya está, esa manera cuando me dieron a la vaca. Ya está no tengo que quitar el pie. Ahora vamos a tener que quitar el pie. Pero me dijo, cuando me dieron que tenía un pie. Entonces me dijo, ¿qué está bien? Te dije que la mamá quita el pie, se yo no. Ya noi digo, ¿qué me dice el pie? Ahora le dije, ¿qué haces? Me dijo, no, no, no. Eso no, 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 no. la vida no está normal más, entonces lo que es eso es que me está dando más a duro metro porque tengo un poco de fuerza para sobrar, no te voy a explicar a mi nada que me está dando coraje de mi curva me está dando a mi costa, ahora yo tengo un rollstool, yo tengo un rollstool, yo tengo un rollstool mi una simple paya voy a doge a sobrevivido límpe a mi culpa copa ya ando sin darle de coste con emisión basa que ya no botar buy a mi culpa con y aminotar ecos ingenio y ando desde que me ando bien y amabidi nambi la voy a darme a mi visita primero got understand the core que me noté entrada hopi understand the cobra cada dos en un mes three seré berri Es el seré berri per en un income de comeme mide paga la luz venga tule mi gas con la persona me ha tenido ni una duda antón mape denance la spice nama jodame que vayamos en mi país bien dea cosa es la sétima la camina tapas a pep deka mi culpa da banan nadie comeste nabi wac nabi wac nabi 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 wac nandi sin nata wak o nabote che pero te in da no nabi en el estima la vapor déficitana ¿Agués que no estoy trabajando? ¿No ha sido la Higiene? ¿No sé qué dinero? No tengo una pucha, una poca, una flea y una kapla. No sé, me hacen nada. No me explico, no estoy viviendo. No tengo nada para piñar. Creo que no... el gobierno, no tengo nada. Pero el gobierno no tiene nada. Lo tanto, lo tanto, lo tanto, lo pido. No te van a ir para ayudarme. No te van a explicar, ¿pero no quieres ayudarme? No sé, nada más lo digo para ir. La señora que nos comprende, a Marvis, no sabe de que te pilla. ¿De cómo es que te pilla? Ahora no sabe de que me pilla ni de que me pilla ni de que es una infección. ¿La infección? ¿Vas a tener dolor? No, no tengo dolor. No tengo dolor. ¿De cómo aceptas que te pilla? No, porque yo no sabía que te pilla. ¿Vas a tener molestos de pilla? Es caimiento. ¿Vas a caer? Sí, me está caído. Pero el día de que me pilla no me voy a dormir. Ya ella comenzó a abrir. ¿La pilla tiene herida? Ella abre de arriba, me sacó bien la pilla. Pasco cuando me pilla, me pilla los zapatos, tocó el bombón. Ahora en anuario abrí, y mañana me quedó el problema. ¿La herida no pilla? Sí, no. ¿Papá es el doctor que pilla? Sí, me mandó al hospital. ¿Vas a tener dolor en el cine pilla? No. ¿Nada de dolor? No, 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 no. Cuando me pilla, no me pilla. ¿En qué pilla? Alcantar? No, no. No, tampoco. No me pilla bien la pilla. ¿En qué pilla? Sí. No, de todas maneras. Cuando me operaron cuatro operaciones. Yo tengo tres otras. Se operaron cuatro operaciones. Me pilla la sangre. Cuando me pilla la bebida, me pilla la sangre. Cuando me pilla la sangre, me pilla la sangre. Cuando me pilla la comida, me pilla la comida. Una cosa es una cosa es una cosa que me parece que me damos en la casa. busque, busque, ya no todo, en todo la plaza, todo el camino. ¿Como tu asustadoras? Si. ¿La teoria de espelar, por eso te pide? Si. ¿Was que te pide más fácilmente? ¿Cómo se pide más fácilmente? No, yo me tengo a ver. Entonces, yo no estoy a mi amigo, yo no estoy a mi. Entonces yo tengo un hospital, un trésimo más. ¿Mas te pide más? ¿Te pide más? Si. ¿No? No, yo no es el iFACT, yo no pide más, me pide más, Sonido de padre cristianos cuando le dices un granulador me dices rígidos el olor cuando se te vij какие cosas has borrachas el apoyo él tiene un granulado un pie de manejero, cojero, un pie más a pisar mismo. Ajá. ¿Dónde está el señor? Sí. Entonces voy a pisar, más allá con él sí, pero voy a pisar. Entonces esto va a durar un mes. Pero, ¿qué que hace? Está apoyado. ¿Cómo no? Está apoyado. ¿A qué contó la señora? ¿Está contento y hecho? ¿No está satisfecho con el tráfego? Para sobrar, me llevaron a ayudar, la casa, el cocó. Me llevaron a limpiar la cama. Más allá, me llevaron el barrio. Pimava un barrio y mamá con micilla. Na él noindi Vienna. Se trata de un balos enférico. Trai mucha Weekdanza para mí del barrio. Entonces, me llevaron una piscina de casa para mí. Durante qué hora yo fui al hospital, cuándoome, Apparently, mi caminza a llevar la casa, رiece a volar a la habitación de las miedades, tienen las otras cosas. No tengo nada de la casa nada más. Eso solo es destruy mi casa. Mi casa estuvo destruy. Ya estamos intactando, todavía no hay muralla, porque tienes espacio con lo cuarto. Así, ha quitado con el смотреть. Pero era demasiado caminado. ¿Ahora? Yo me ayudaba para que me ayudara a mi. Entonces, a mi no acostume a vivir así. A mi no acostume a vivir así me conan, no sé nada, me tengo que pedirles de mi vestigio, me pentele agua para mi, me ayudarme a mi, me ayudarme a mi, me ayudarme a mi perro alstul. Todo eso es lo que yo tengo que pedirles de mi vestigio. Entonces, agradeciendo a mi vestigio. Entonces, a mi vestigio, me pentele más en la vida. Mi vestigio, me ayudarme. ¿Cómo? ¿No mucho más? No mucho más que no. No mucho más, no. No mucho más. No, no. No, nunca. No, nunca. Para ayudar. Mi vestigio, a mi vestigio, si me ayudan más é veniese. La gente ayuda no me. Si no entiendo, si las a a a a las sistemas. Yo si me quedaría como desgad 52. Yo soy un guiastico negro. Sí, de lo que hago yo. Si me quedaría que conozco a mi, pero no me hubo algo muy mal en la escuela. Y se unos ilugiosos, pero te voy. Pero fué otra vez pero cállate unas vuestras en las vidasängles. venía que la gente no hacía peligroso. Es solo riesgo, porque no hay una ngebra. No hay una ngebra con el gobierno. No hay una ngebra, sin nada es una ngebra. No hay una ngebra, sin la ngebra. No hay nombres, ni paces, ni lo salienten y no hay una nube. Así que tenemos que hacer un sistema de diagena. Entonces, cuando me trajo todo el espacio para salir. Cada vez que me trajo, me trajo el auxilio, para la gente. Solo que no puedo salir de mi casa. ¿Para salir de morar con la Argentina? No, no. Quebré. Ya quebré. Tengo quebré. Basta la agua y quebré. ¿Usted no sabe si tiene un sistema de sanitario, bañamiento? ¿Usted no sabe si tiene un sistema para tomar un lugar bueno? No. No importa... No importa... Un lado acostumado a subir. Cuando bajar con la familia, por lo que comiena la gente, Music S open y por lo que escriban está. Solo que tengo queas cosas en el chat. Hay unos amigos que, que estés, que ellos no saben, se los Googleitanos de otro objeto. Hay unėjo con el sobré aquí y Sports News que hay un museo y se le salieron o las trajes, están atroz, andar sin comp nets. Eso cuando se hicieron problemas, van acibir, ahí ellos se le quedaron estrenados, que se acerque, 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 y así. ¿Qué buscáis, señor? Mi me ayudaron a un baño. Cuando me ayudaron a un baño, mi me ayudaron a un baño. Un baño, si es baño, ahora no te pides, si es un baño especial, porque los dos manos pueden poner en banda y un delante, ahora volando a terminar. Estén, me llevaron a mi dirección, entonces no te mostramos como no, así nada más. ¿Qué buscáis de un baño especial o la perapía? ¿Qué buscáis de un baño especial? Un baño, un baño especial. ¿Vamos a preguntar, en ninguna situación? No, 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 no. ¿Entonces no habías algo así? No habías algo así, no, 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 no. ¿Te ayudas más? No, 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 no. ¿Qué buscáis de un baño especial? Sí. Si. 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 contestando. Bueno, me saco ahora que no hay que hacer cambios de Leyla Bijan, porque no hay que hacer voz de SBB, pero no está en reunión luna pasada, el director de SBB, y hay una comisión que traje por Leyla Bijan. Entonces, no hay que hacer eso. Ahora, si no hay que hacer eso, no está en verdad. Pero si no hay que hacer eso, te pago un premio para Leyla Bijan. Leyla Bijan no está pagando. Porque tiene un handicap, y no puede ayudar a la culpa. Y tengo derecho a esta situación. Y mucho. Y y a su casa, para hoy, por vivir tranquilo. Para hoy, por vivir normal. Porque hace tu cosa normal. De manera que las personas que quieren que esté normal, dicen que no está normal. Pero ellos no estaban normales. También por dónde quedan conmigo y porque lo hacen normal. Ya. Y ahora, para miztorna, después de eso, cualquier situación, para mí mismo, no espera de mi vida, no espera de mi tía, porque me dieron tal tratamiento y tal situación... No estoy... Si, no estoy... Cualquier de nosotros, ¿no? No sé cuando, ¿no? A ver, así, ¿no? A mitad de una hora me llamo el teléfono A la señora te llamame, ¿no? Ok, queda la línea, el número ya en Chile, queda la línea Para mí tú, el número aquí Ok, voy a hablar acá, ¿no? Voy a hablar a mi ratas, ¿no? Sí, sí plán Ok, no sé dónde hay un número, No sé cómo hay un número. No sé cómo hay un número dezlich. Y ahora ce 보니까 una señora en número, la tierra en Patrick. Con la señora te llamamos a señor Bac. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 14 15 16 16 16 17 18 18 19 21 21 21 22 22 22 23 23 24 22 23 23 24 25 23 24 24 25 25 24 26 27 27 28 29 29 30 24 25 25 23 25 26 27 27 28 28 29 30 30 pero solamente ahora que pasa cubo tiene consenso que la gente no está normal más, ellos tienen ayudanza, la gente no está normal más, está duermi, más tantos meses de hora me tengo que pedir gente a las cosas, hasta mi hijo, hasta mi hijo, hasta mi hijo, hasta mi hijo, no me necesito, mi hijo me tengo que guardar, a mi mamá va a tener buraco, para mí me cuesta que la gente le va a tener un viejo, si me dejó, si me llamó, me dejó, si me llamó, si me dejó, si me dejó, porque hasta acá, ¿no, no, no? Allí yo no, cuando me dejaron las chicas, me dejaron las correo con su teléfono, me dejaron las chicas, me dejaron las chicas, no pues, no, no me dejaron las chicas, fin, los días después hasta mi hija, yo te dejaron ahí, en mí no se hacía, ¿estas un poco perdió en el barrio de mañana? ahora nos perdemos, nos pides no nos esperamos en renda con cariño si nos tenemos en renda con cariño y nos vamos ahora que se me está en renda se me está en renda con nosotros esto me gusta mejor me gusta estar alegre entonces si nos ha en renda con cariño si nos tenemos alegria en nuestra barra Dios nos tiene un buen trabajo y nos tenemos en renda con cariño si nos tenemos en renda con cariño por Dios, por eso nos vamos a estar nos vamos a estar en familia para que el de eso es el choco amén amén que carguele, tu no es su amor, tu no es su atención, tu no es su carrera, tu no es comida en la hora, ahora tengo que comer, bueno, ahora tengo que comer pan seco con manteca, ahora tengo que comer su cosa tan bueno, ahora tengo que ser muy agradecido a mi vecina, tres vecinas que estaban ayudando, agradecer a mi vecina, 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 yo supuesto que no leí notaria, a mi vecina, mirada a mi vecina o vecina, mirada a mi vecina usaba mi vecinas tra ci� de esfrentía que era mi vecina, estos dos vecinas em meus vecinas no les temoять a mi vecinas esingües la mie a mi vecinas es aven 챙 transferưới me va a hacer mi estas tres vecinas, mas estas dos vecinas, yo creo que agradecemos a mi mica, ensinamos zonas chkeitas con vosotros mismos, nosotros dijimos a otros amén No trabaja. Se no para el coche es tuyo, lo adecuamos con el amor. Amor. Dijo con el tiempo. Dijo con el tiempo. Sé que me. Por ejemplo me ocurre con la vida. Duro. Mi. No me. Mi. No me. la vida de los padres, me despedimos a la cama y nos dieron a la vida, y me dijeron que me dijeron que no tenía nada, ni era como era padre. Así, la vida de los niños, las familias, las familias y las familias, las familias, las familias, las familias, las familias, las familias, les las familias, las familias, las familias. ¡Suscríbete a mi y las familias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, tengo aquí a mi mamita. la entrada de 120 florins para quincena. No hay ningún parlamentario que está escuchando lo cual el señor que está papiando, porque hay gente que no puede vivir con 220 florins para la luna. Mi hijo no hace una ley, menos que una luna, no puede traer una ley para determinar la persona que tiene que traer una ley para que esté en el departamento de la parlamentaria que tiene que poner en la banca de afu. Si no tiene que tener aquí para que la economía pueda. Mi hijo, pasa la ley, pasa la ley que esté en el departamento de la ley. Nos tiene que tener que ayudar a ellos aquí. Gracias. Bueno, gracias. A mí, a mi gente, me tiene ganas, y yo te voy a tirar la comida, y yo te voy a tirar la comida, y yo te voy a tirar, eso no es un buen abusador. Lo que está que nos gusta hacer es no la buena gente, entonces no está pasando. Este año, cuando está jugando de droga, cuando está así de nadie, a mi parte de ellos no tienes nada. Oye gente, buenas tardes. Franza, escuche señora, vamos a comer, ¿cómo vas a tres cuando está? A mí, no me haga mi nombre, si es señora me esté de ayudanza, en qué forma que está, me que yo, me que yo, me que haga mi nombre. Ok, dame tu nuevo número, sí, invita tu nuevo número, entonces invita tu señora junto con el número de Ebener que llama Uri, sí, ajá, ¿quién viene ese número, da? No, 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 no Y no se paga tanto un millón para ser de casa, ya no estoy lleno con mor tí Ambur. No te encasé la corzón, no te encasé la corzón. Ni que me indivíande, llen mucho de la canabla, no no me encasé la niña. A tarde o llen mucho de la canabla que dije, en un poco más de más niña, tenga la corzón, tengo que ir al komt, ¡tú sentes que hacemos acá! Eso, ¡há! Esto es, ¡ah! Un poco de la. Y aunque, aquí aquí te trajo, eso es una posibilidad mas, no puede hablar de un masclín. Eso ayuda a gente, eso ayuda comunidad, eso ayuda corzón. Eso es nuestra abuela para vos, no estamos hablando. La gente la vota no está como se dio el dono nuestro derecho. No se dio el dono nuestro derecho el dono nuestro derecho. No se dio. ¿A mi da pidió para la ayudanza? Si entendía bien bien, no pidió la ayudanza. El dono de quien por el dono se dio. No es ayuda. No ayuda contas. Para quien quiere ayudar al gobierno, para que el gobierno no tiene. Para que la vota. Porque a un gobierno ya que está fusta para que la vota. No te dice el voto para que el derecho. ahora tengo papia, me sale papia esa es mi papia, para mi tiene derecho si, señora Thomas, pasa ahora aquí entonces, el número de calle, el número de calle el número, entonces, esta sorpresa señora en la comienda todo el día o bien, o bien no sé el número de la faja, no sé el número de la faja de la faja, pues no sé tres tres, 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 porque ya me entienden de Dios, wey, pa, mi entienden me entienden el número de Oliana, 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 por favor es un buraco como si, cinco o diez años pasado adelante, mi portan y no pues mi derecho para ver mi diena, y viene me psychological, si me tuvimos y no pone sal y ciclo porque voy a pedir a mi cocina, me ayúdame voy a decir que era el buraco, porque iba a abrir el buraco, de las orelas porque el buraco, estaba ahí, compañía, no poco no... no, 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 ella te diría está justo, justo delante mi portan camina, mi tengo sal y no puedo salir con la vizucina me dio auxilio proyecto de la ciudad, de la ciudad y su distillación a los dos a los mismos que la gente empezó a la ciudad y si no viste como la gente se hace en el 120ºC y le dieron parte de la ciudad y le dieron a un aumento en el Climbalo y le dieron al aumento y le dieron al aumento de la ciudad. ¿De la gente? Una vez más, no es el problema. ¿El problema? ¿El problema es el problema? ¿Qué es el un reto aquí? ¿por qué? Tu quieres o no para el brazo? Espíritu con tendencia de tronco Mi papá no habla ni la gente, ni la gente se la ola Mi papá no habla ni la gente, ni la gente Pero me salió La gente no tiene ni la casa No se que viste a una brazo? No se que no se que no Yo no se que no lo vale Si, que tú viste a una brazo Yo no hay que tomarle a la brazo Oyente, muy tarde ¿Buen tarde? Como se viene? En Francia me importa, ¿hay el número de esa señora? ¿Esta pedí el número? ¿Por qué duramos el número? Sí, sí, el número 736, 736, 736, 34, 72, ok, mi tabela señora. ¿Ok, el número 636 y 34, 72, después iyer safe. ¿No? Bueno, 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 adiós, ¿no? ¿ Zero otra duda me está pediendo auxilio, me está pediendo a mi casa, me está destruido, ahora me va a ver mal, los ladrones me van a gastar, me van a gastar, no corte, no hay nada, me está destruido, mi vecina me va a ayudar, pero ¿qué me hace? me tengo que vivir, me tengo que vivir, me tengo que comer, me voy a ver si te lloro de aquí que me comemos, no tengo vergüenza, después me voy a preguntar si, pero es una vergüenza que ahora me tengo que comer, me tengo que comer, me tengo que comer, me tengo que comer, ¿no? pero si me hay que ayudar, el número de teléfono es 737, entonces me voy a llamar libremente, me voy a gastar ahora sí, entonces me voy a enferir, pero en el weekend no puedo ir. Oye gente, muy tarde. Grani, ¿cuándo vas? Chtycznie, cuándo vas. Conte más, Gati. Crani, para mi tengo que comer, me tengo que comer, me tengo que comer, me tengo que comer, me tengo que comer, y la situación que nos teney a vedad. O bebé, las situaciones nos tenemos. Ouuu, Gati Stoc. Pero, me tengo que comer, me tengo que comer, nascer que grani, me tengo, me tengo que comer, me tengo que comer, me lloro la vida. Obe gente, me tengo que ayudar a en que manera de escoger a los músicos no está bien adelante. Pero me digo, Bita, la situación está sin la ropa, que cantidad de gente que te ayuda es enorme, está tarde a noche, no está suficiente. Y para no llegar a algo bueno de la situación aquí, de manera senhora me dice, Bita, me dice bien una manera para inventar cuánto gente, por ejemplo, que no tiene una pie en la corazón, para no saber cuánto tiene, dónde está, cómo la situación está, de tal manera, que al menos gente puede pensar, ok, aquí va a tener una situación, si me ayuda, me ayuda, me quiere inventar la situación de gente en la situación, de manera senhora de bien adelante, de tal manera, que tú eres, por decirte, que tú eres un buen traje, como un parque, que llaman acá, tú eres un buen traje, para dar un buen traje, para dar un buen traje de gente, grandes, tienes, con todas las situaciones. Entonces, me tengo pensado, grandes, entonces me tengo pensado, aquí, aquí, me tengo pensado, me meto una persona con una gente que no estaba en la situación, 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 me tengo pensado, en la situación, es un buen traje de la práctica, cuando me ponen aquí en la situación, yo no tengo pensado, estaba en la situación, pero me llaman acá, le hablamos aquí, pero los personas y, cuando me dicen, me llaman acá, me llaman, me llaman acá, me llaman acá, me llaman acá, me llaman acá, pero no me llaman acá, me llaman acá, sí. sí, sí la explicación que hay siempre está en la ópera en la vida para que nosotros no expliquez nosotros esta situación cuando fui a la ópera está en la tránsula es una cosauffa ¿Cuántas esto ven? yo también no estoy diciendo nada la señora que voy a la ópera mañana esta vez vivimos un día me lo dijo, que mi madre me están sentando y sentando que 오늘도 es el extrayera pegó un con mi cama, una agua blanca, me dijo, señora ayo, ayo ah, ayo, 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 ayo. Si me dijo, ayo, ayo. A mi madre me dijo, ayo y yo. A mi gente no me dice que es un hijo. A mi gente tiene sueño. Estaba de la casa de mi gente en la casa, desde el hospital. Tiene un truaje de ruaje y tundra para llamar. Tengo una llamada de la casa para que no nos diga. Me tiene esta explicación que nos estamos operando en su mano, en su pie, en su cabeza, en su boca. Que cuando operamos, pero no hay gobierno y instancia para ayudar, no es para las viñas, para las viñas y viñas y viñas. Vamos a venir a la casa y nos el escuela, nos las getran. Nosotros todos allí en los visitantes, nos ayudamos. Antes de ir aquí, nos mandamos hasta las que nos ayuda. Nosotros los enseñamos a la situación verdad que, nos ayudamos a la vida y nos ayudan a muchos otros. ¿Tienes razón? ¿Tienes? Hay más preparación. Si, el hombre está en el pecho con el pecho, con el pecho grande. Si. Me sentí preparación, me sentí bien papi con él, expliqué que te conté con el pecho de pata. Oh mi Dios. De tal manera que el hombre salió el pecho y no tiene experiencia que el señor aquí tiene. Oh oh. Si quiere, vamos, nos falta el pecho. Vamos atrás, vamos atrás, gachi. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás. Mi corazón está aquí, mi corazón. Como es que me dice con la que se sabe, pero yo tengo algo que se sabe real. Pero yo tengo algo que se sabe, y me dice con la que se sabe, y me dice con la que se sabe, y me dice con la que se sabe. No se sabe, la boca es más grande, pero no está atrás, no me dice con la que se sabe. No está contra Holanda, no es que viene independiente, porque ahora que vuelve, en Holanda el señor está en trato de cinco o tres. No se sabe, me imagino. Bueno, pues llegamos de hoy por la mañana y me dice con el señor, no sé si está en la pecho, está en la pecho, está en la pecho, está en la pecho, está en la pecho. Miren... ¿o la falta de preparación? la falta de preparación, te vas y a las cosas para hacer te vas preparando, te vas a dar un poco a mi hijo mi mamá, te vas a dar un poco a mi hijo me dicen que estás bien, me está dando cuidado ya peces un drabo rojo, no le daivo ni nada que me vas a dar un poco a poco es depresivo así no? es depresivo, es que me siento malo me siento nervioso esta hora me siento nervioso esta hora no comer me come me come con mi mamá esta fada cuba también si esta fada cuba me come con mi mamá me come con mi mamá ay dios y no te come con ay 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 oyente buenas tardes francesa buenas tardes señora bendición Pablo pero gachi me quiero que gachi te llamas para dar algo por eso gachi también está mal un parlamentario dos patentes no gachi mi papá y fue ella mi querida de la presencia va a invitar gachi pero también hay un padre que tiene pueblo que se está en el franco guarda hasta ahora y costa molosier y que salió en el chien de gachi y que hay un personal para invitar gachi los santos acuerces todos los parlamentarios, ministros, diputados y diputados y diputados y 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